A través de la psicología educativa, el Inatec fortalece el conocimiento de los docentes para diseñar y establecer métodos idóneos que ayuden al desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes técnicos. Estamos ahorita participando en un curso de psicología educativa, un curso muy importante para todos nosotros como docentes que somos, con el objetivo de fortalecer nuestras competencias psicológicas y pedagógicas. El docente potencia la inteligencia, creatividad y motivación del estudiante, además de apoyar a los alumnos con necesidades especiales. El curso de psicología educativa nos está permitiendo fortalecer nuestras capacidades porque lógicamente es una necesidad, ya que de una u otra manera nosotros tenemos a estudiantes que son nuestros protagonistas, los docentes, y que tenemos que incentivar en la búsqueda de cómo atender esas necesidades educativas. La capacitación es sobre psicología educativa, donde nosotros vamos a poner en práctica la psicología a nivel de los aprendizajes que le vamos a estar dedicando a los estudiantes. El taller se impartió en el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo. Estudiantes del Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez participaron en talleres, demostraciones de lavado de manos y Liga del Saber de cara a la prevención del COVID-19. Como parte de todas las actividades que hemos venido realizando para que los muchachos hagan prácticas de higiene que les permita a ellos estar seguros, que les permita a ellos mantenerse con una higiene de cara a su salud, El día de hoy vamos a hacer concursos de lavado de manos, vamos a tener como jurado a los doctores del MinSA y de esta manera vamos a estimular a los muchachos a que demás que aprendan, están concursando, que les va a entregar pequeños estímulos de cara a sensibilizarlos, a concientizarlos, a toda la comunidad estudiantil a cuidarse. Con estas prácticas se promueve que los estudiantes y docentes se apropien de las medidas de higiene y hábitos saludables para el bienestar de toda la comunidad estudiantil. Me pareció muy bien lo que está haciendo nuestro buen gobierno ya que nos ha ido a tomar las medidas para combatir esta enfermedad de COVID-19. Nuestro centro Inatec ha implementado las principales de lavado de manos por 20 segundos antes de comer, antes de ir al baño y al llegar a casa. Estas acciones se están realizando a nivel nacional en los 45 centros tecnológicos con la participación de estudiantes y docentes. En el Centro Tecnológico Carlos Manuel Banegas de Chinandega se realizó la inauguración de la primera unidad de inseminación porcina que aportará a elevar la calidad de la formación de los estudiantes del sector agropecuario. Este laboratorio viene a fortalecer los conocimientos de los muchachos y muchachas en la práctica, ¿verdad? Viene a fortalecer también a las familias del entorno y a las familias de Chinandega. En total serán inauguradas en todo el año seis unidades de inseminación en los centros tecnológicos de Jalapa, Nandaime y Chinandega, donde se beneficiarán a 1.700 estudiantes de veterinaria, agropecuaria y zootecnia. Estamos teniendo un conocimiento que aún no habíamos obtenido, algo que aún no habíamos implantado, puesto en práctica, pues, y todo gracias a lo que es nuestro gobierno, que nos ha facilitado todo esto de una manera gratuita. Un progreso a nivel nacional porque obtendremos una buena calidad de semen y de unos buenos sementales para la producción y mejora de la raza porcina. Estas unidades de inseminación tienen una capacidad de producir hasta 1.800 dosis de semen anual para mejorar la producción porcina. En el Centro Tecnológico Comandante Camilo Ortega de Masaya se desarrolló el taller sobre elaboración de productos de cuero, dirigido a docentes de los centros técnicos industriales. La verdad, nosotros estamos capacitando a profesionales para que puedan tener herramientas nuevas con estándares nacionales e internacionales. Ya no solamente vamos a ser artesanos proyectándonos de forma local, sino artesanos con propuestas de diseño, pensando en la industria creativa actual y proyectándonos al extranjero. Actualmente Inatec tiene como meta ampliar la oferta de capacitación en el rubro diseño y elaboración de productos de cuero, por lo que desde ya se trabaja en actualizar y fortalecer las competencias de los docentes. Esto te viene a generar a ser emprendedora, a tener tu propio negocio, generar desde tu propia casa, no tener que salir muchas veces a dejar a los niños solos, sino que ellas mismas se vuelven emprendedoras desde su hogar. Esta capacitación sobre el cuero, verdad, y para mí fue algo importante para combinar también cuero y madera. La carrera de técnico general en diseño y elaboración de productos de cuero es una de las 12 nuevas carreras que lanzó Inatec en este año.